Shakira, un gusto tenerte acá en el canal del Gordo de Soyaciti. Quiero decirte, he preparado un outfit especial para ti. ¿Qué tal te parece? Uy, 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 Maitra. Cambiamos de tema ahí porque tenemos la producción ahí. Cuidadito, me le dan riata. El próximo video que tenemos pendiente con Shakira, por cierto, vamos a visitar la Isla del Amor en Ilopango. ¿Qué sentís? Pues nada, estaré muy feliz de estar allí y de que mis hijos conozcan la isla también. ¿Has notado que he bajado un poquito de peso? Contenta con los resultados. Gracias, Shakira. Un beso cabal en la rosca para vos. Acabamos de grabar un cantineando en el Centro Histórico. Se te salieron unas malas palabras. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y esa libertad de expresión no la puedo, no es negociable. Ahora que estás en El Salvador, ¿qué impresión te llevas de nosotros? Pero de verdad que, bueno, que ha sido de las más grandes bendiciones que me ha dado la vida. Pero yo en ese caso pues me siento muy afortunada. Trabajaste en una pupusería de Soyapango. ¿A qué edad fue eso? 18, 19 años. Te superaste y lograste tener tu propia pupusería. Decime, ¿cómo lo lograste? Juntando esfuerzos, tanto del sector privado como también del gobierno y trabajamos también con los gobiernos locales. Gracias, Shakira, por concederme esta entrevista. La verdad, nos sentimos privilegiados. Y quiero decirte que mucha gente me lo ha pedido. Queremos que mandes un beso especial en la rosca a todos nuestros seguidores. Seguimos con más entrevistas interesantes solo en el canal del Gordes. Soy Asipi.